...soportara precisamente el marcar el ritmo y así lo hizo, porque New Reign ganó arriba con resto. Daba la impresión que lo iban a pasar de largo, reaccionó. La verdad que dejó buena imagen, este New Reign seguramente va a seguir ganando. Ganó New Reign, segundo naipe de ouro, tercero, Surf Guru. Esta fue la primera victoria en nueve carreras disputadas por el disco de Epsilon y New Julia. Querido por el señor Eduardo Barleo, pertenece al Estud JJPC y es entrenado por Héctor Sueldo. La verdad que ganó muy bien, hoy largó bien el caballo, tuvo una suelta buena, después lo dejó un poquito. Pero después volvió el caballo a los 200 metros a comandar la carrera y la verdad que arriba ganó muy bien. Un caballo que ya tiene varias performances, ¿no? Sí, 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 le ha tocado perder un par de veces con un par de carreras, por un poco mala suerte. Otra porque le ha tocado un caballo duro en ese día. Y bueno, pero hoy la verdad que ganó muy bien el caballo, me gustó mucho. ¿Cómo imaginas el futuro para el marito ahora? Bien, bien, bien. Es un caballo que ya tiene mucho roce, así que, bueno, ahora pasó a ganador de una. Y bueno, vamos a ver qué depara Héctor Sueldo para él. Está en la largada de la tercera carrera sobre 2.000 metros para perdedoras. En una carrera que se llama promoción estallerista y bien que sea así porque es lo que necesita el turf argentino. Con el número 4 en el mandil aparece Bermard, conducida por César Cuellar, que es un capo laboro. Van a ver ustedes como, bueno, acá no se ve en la pantalla. Vino en la última posición, acá fue ganando por el lado exterior algún metro, pero en ningún momento se apresura Cuellar. Fíjense ustedes que viene dejándola, que de a poquito la hija de Llamelago vaya ganando posiciones. Y faltando 400 metros para el Digo, por la acción, realmente uno podía intuir que iba a ganar la carrera. Finalmente lo hizo por tres cuerpos sobre Dan Sangloy, en un tiempo de dos minutos, un segundo, 38 centésimos, 38 centésimos. Vamos a decir que fue muy buena la victoria de Bermard, pero además fue muy buena la conducción de César Cuellar, que se lució sobre la yegua. Ganó Bermard, segunda danza en Gloria y tercera en Merit Celebre. Primer triunfo en ocho presentaciones de la hija de Yamelau y Potra Sasa, criada por Acebel, Sociedad Anónima. La yegua pertenece a estos bingos course y es entrenada por Roberto Pelegata. Ganó bien, corrió de atrás, la yegua venía entre terceros, la vez pasada corrimos un poquito más encima de la carrera y hoy la traje un poquito más atrás y en el final tuvo un buen final, la atropelló fuerte la yegua. Se te quería apurar un poquito, ¿no? Sí, se quería apurar, pero una yegua muy dócil, muy mansa, por suerte me ayudó, así que bien, espectacular, se portó muy bien la yegua. ¿Cuándo la buscaste pasó de largo con facilidad? Pasó de largo bien, sí, venía muy sobrando la carrera y aparte aprovechó los kilos, venían en la yegua muy liviana, así que espectacular. En la cuarta carrera se enfrentaron perdedoras sobre mil metros, el partidor número 9 larga She's Happy con la monta de Eduardo Ortega Pavón, que la vino contemplando a la hija de Spaketown durante casi todo el desarrollo, recién a partir de los, yo diría, últimos 300 metros, si la embala va a pasar de largo casi con facilidad. She's Happy le va a ganar por un cuerpo y medio a Gracias Amiga, que junto con Península Valdés era la favorita de la carrera. Volvemos a insistir siempre sobre los manejos que hacen los jockeys con, en este caso, las potrancas. Acá estuvo muy bien Ortega Pavón porque esperó el momento propicio para exigir al máximo a She's Happy. Va a terminar ganando por un largo y medio en un tiempo de 55 segundos, 64 centésimos, 1 a 2 años, con futuro, es esta She's Happy. Ganó She's Happy, segunda Gracias Amiga, tercera Agustina Key, debutó ganando la hija de Spaketown y She's an Angel, criada en el Aras Futuro, pertenece al Estud Aras Futuro y es entrenada por Nicolás Gaitán Dací. Venía asustada, la llevaba, venía muy asustada, se venía plantando y después cuando le di un par de chilos se acomodó y pasó a ganar bien. Va a venir mejor el Mildo, más distancia. ¿Cómo se muestra la mañana? ¿Qué hace? No, la mañana anda todo bien, la gatera mansita, trabaja bien, hace todo bien. En la quinta carrera, otro debut y otro triunfo, en este caso fue de Ani, más con la monta de Eduardo Ortega Pavón, que apenas abrieron los partidores y era el número 4 del mandil, asumió la delantera. Te cotejó sobre mil metros, mostró a un ejemplar que realmente tiene futuro y mucho. La Potranca es una hija de Sinalón, ya conocemos la velocidad que imprime este padrillo, pero en esta oportunidad hubo algo interesante para destacar, siempre pensando en el futuro. Ella vino muy tranquila, inclusive estaba en una línea con el resto de sus pares, hasta que en un momento dado ahí la susan poquitito el piloto paraguayo y se desprende con muchísima facilidad. ¿Qué hace pensar esto? Que va a poder afrontar seguramente la vuelta con un buen resultado, porque vino Manza en la primera parte y arriba desató toda su furia. ¡Ánimas! Ganó Ánimas, segunda Jane Wright, tercera Juliana Sanz, debutó ganando la hija de Sinalón y Aní. Criada en el Aras, Pozo de Luna, pertenece a estos Aras, Pozo de Luna y es entrenada por Nicolás Kaitán Dací. La verdad la lluvita andaba un poquito mejor que la otra, así que ya teníamos muy linda referencia y la verdad que ganó bien la lluvia. Una madre clásica de un padrillo excepcional y el resultado de una potranca muy ligera. Muy ligera, salió a ganar de punta a punta y se venía medio asustada porque venía sola. Y lo moví, lo último siento, arrancó como si fuera que salió de ahí. La verdad que tiene mucho futuro. Y este es el clásico regimiento de granaderos a caballo sobre los 2.200 metros donde solamente participaron cuatro animales. En esta oportunidad el que viene último es el que ríe mejor. Hablamos de Bonísimo con la monta de Jerónimo García que lo corrió en forma estupenda. Va a venir abierto, esa es la ventaja de venir de atrás. En realidad uno puede elegir el lugar donde atropellar. Eso fue lo que hizo Jerónimo García. Le ganó el tirón a todos y superó por tres cuerpos a Paco Inter en un tiempo de 2 minutos 13 segundos 74 centésimos. Dejó muy buena impresión el hijo de Orpen, un padrillo que realmente ha demostrado en los últimos años su excelencia. En este caso cuando daba la impresión que se venía quedando, un poquito de estímulo de Jerónimo García hizo que reaccionara de vuelta. Ganó Bonísimo, segundo Paco Inter, tercero Scandavian. Este fue el tercer triunfo en 7 presentaciones del hijo de Orpen y Beacon Bay. Criado del Aras Carampangue, pertenece al Estud MET y es entrenado por Leonardo Antoniosi. Es un caballo que hace lo que le pedís. El caballo estando bien responde a lo que le pida. Un galopador nato aparte, ¿no? Sí, 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 es muy galopador. Aparte corriéndolo allá atrás, escondidito, es muy tranquilo para correrlo. Es muy fácil para correrlo. Lo único que tiene que aguantarlo lo más posible es que para... y tiene una atropellada bárbara, digo. Y este es el Clásico América por varios motivos, más allá de la jerarquía del Cotejo, la prueba más importante desde el punto de vista del espectáculo que hubo en San Isidro. Con el número 1 ubicamos a Chuck Berry con la monta de Jorge Ruiz Díaz que viene ahí juntando los palos en una cuarta colocación. Hace todo bien el piloto porque se queda ahí, busca un lugarcito para que atropelle este caballo, podríamos decir caballo ya ahora que ganó la polla de Potrillo del año pasado. Que tiene mucha calidad, que tuvo algunos problemas físicos, pero acá esperó el momento propicio y se va rumbo al disco. Pero no contaba con la atropellada de Piccout, otro caballo clásico de muy buen nivel con la monta de Gianetti, que como siempre esperó el momento propicio para aprovechar lo mejor que tiene Piccout, que es su atropellada. Pero arriba la calidad de Chuck Berry le hizo ganar por medio percurso. Ganó Chuck Berry, segundo Piccout, tercero Perfect Friend. Esta fue la quinta victoria en 10 carreras diputadas por el hijo de Gran Reward y Whiteberry. Criado en el aras La Quebrada, pertenece al stop John Fulton y es entrenado por Roberto Bolre. Yo me quedé ahí tranquilo por dentro, después se fue haciendo el espacio y seguido lo fui poniendo de menor a mayor y el caballo de arriba se le bancó bien la atropellada del otro caballo. ¿Te preocupó en algún momento o no? No, yo cuando atropellé en los 200 ya dije que ya no me ganaba, pensé que no iba a ganar más. ¿Lo notaste bien? ¿Sano, Chuck Berry? Sí, estaba sano, como lo monté en la semana, estaba igual. Estoy muy contento Chuck Berry, demostró tener jerarquía, a pesar de que por ahí pareció que ganaba más fácil y se arrimaba. No, pero Picauti es un caballo muy bueno, muy profesional, muy acostumbrado a estas líneas. Creo que la reprise a todas luces es muy buena. Con la pregunta que nos hacíamos en el mirando de la carrera, ¿era la milla o intentar volver a 2000? No, bueno, yo creo que no hablé mucho con Antonio, pero me parece que la idea es volver a 2000. Para irnos a tratar de ganar en República Argentina, creo que ese era el plan. Pero esta carrera era muy buena para reprisar porque él había corrido muy bien en el pasto. El pasto es más liviano, era la milla. No, yo creo que el caballo puede correr muy bien 2000 metros con mucho nivel. Volviendo al especial de La Plata, en este caso el Aras Abolengo del pasado jueves, donde con la flecha indicamos a la Coca Dan, con la monta de Juan Cruz Costa sobre la distancia de 1000 metros, que le va a ganar por un cuerpo a Che querida en un tiempo de 1.052 centésimos. Realmente productiva esta hija de Hidden Truth, que logró con esta victoria una de las mejores de su campaña. Es muy mansita, tiene mucha calidad, es ligera y es guapa a la vez. Se puede correr de atrás y el otro día vino corriendo cerca, se la aguantó y ganó bien también. ¿Está para seguir? Sí, sí, está.